Pues soy Laura Meraello y vengo de Zamora. En este caso estoy pintando una niña y una gallina, que bueno, soy yo cuando era pequeña. Y la verdad es que en mis murales y sobre todo en mi obra en general, suelo tratar temas pues de tradicionales y relacionados con el medio rural y pues en la crisis rural, pues nos afecta a la bañeza como Zamora, todo el non-este peninsular, entonces como que centro un poco producción artística en ello. Pues cuando pasa la gente y te dice, qué chulo, no sé qué, pero bueno, hay gente que también dice, bueno, da mierda, sobre todo al principio, porque ahí hacemos las rayas estas y claro, pues a la gente no le gusta, no sé, y siempre hay gente que dice, eh, no tendréis mejores cosas que hacer que pintar las paredes, pero bueno, está todo gracioso, porque luego cuando lo ven, cuando quedan los mamitos, les suele gustar. Hombre, pues está muy bien y es una buena forma de tanto dar visibilidad a los artistas y a nuestra producción, como pues una forma de poner, entre comillas, la ciudad bonita, porque pues al final las paredes están con el aislante este naranja o rotas y pues al final, eh, no sé, es tanto bien para una parte como para la otra, creo que. Eh, ¿cómo es? Arte... ¿cómo es? Areo... Oye, esto... Joder, es que en Instagram, pues él le ha salido rápido. Oye, pero no me lo vayas a definir. AeroRap. AeroRap. Ah, vale, AeroRap. Vale, la capital de no sé qué es tu rap. Vale, la capital de a mí me da igual.